5.000 fue el número 2, 5.000 fue el número 4, 9 al 5 señores, 15.000 pesos en el pozo. Aguante señores la página a los amigos del Tor, el amigo Andrés, a Tatina Chira y para todo el país. Yo te vi partir, llevando en el alma el dolor más grande de no ser feliz. Si un amanecer te entregue mi alma, por Dios te lo pido, tienes que volver. Seguiré, cerquita del río, el brillo en tus ojos, dan luz a las aguas, quiebran mis antojos. Por Dios te lo pido, tienes que volver, bonita tus ojos.